...diuntado la idea, el proyecto, la vocación, y lo han hecho a través del lazo de la amistad. Aquí están hoy para honrar este Día del Amigo, estos jóvenes que ya dentro de poco, horas, días tal vez, están yendo al Coquín de Peñas para seguir desarrollando su cancionero. Hoy, nuevamente vienen a la feria, pues son amigos de la feria de Mataderos, a traer su expansión. Vamos a darle la bienvenida, como se responde, con un fuerte, cálido aplauso, el solo dúo, nuevamente, en Mataderos. ¡Gracias! 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 Hola, pues! Adiós están acá hoy. Feria Mataderos y el Amigo. Un día de sol increíble. Mejor no puede ser. ¿No? Inmejorable. Buenas tardes a todos. Somos en el solo dúo. Venimos de San Miguel, provincia de Buenos Aires a compartir con ustedes, las canciones que componen nuestro repertorio, folclórico y popular. Recién comenzamos con esta versión de Bajo la Sombra de Novor, Chacarera, el peplo2CaraMacano y mi compañero José Muzafarda les va a contar con qué seguimos. Vamos a hacer una canción, es una canción muy antigua, tiene muchos años ya, pero es un tema de una enorme vigencia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que está atravesando no solamente nuestro país, el mundo entero, tiempos en los que hay muchas guerras, es difícil apostar a la paz. Sin embargo, esta canción tiene un mensaje que nosotros queremos rescatar y compartir con ustedes, que tiene que ver, vení Willy, vení, subí, llegó nuestro bajista, estaba perdido en la multitud. Y es una canción que seguramente ustedes conocen muy bien, de Víctor Heredia, Sobreviviendo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, Sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, y le repito siempre que mientras alguien lo ponga a muerte sobre esa tierra, y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos vengan peligro, sobreviviendo. Viste hacia delante, hombre, sobreviviendo. 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 Sobreviviendo Sobreviviendo Ya no quiero ser más sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne como enroja la sangre La aventadura buena y un sueño urgente Quiero la vida de mis clientes Y yo, aunque no me envidia manifestando Por la paz en el mundo a los animales No me envidiese los dos días Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Lucas, solo Mucha gente Sobreviviendo Muchas gracias